Especialidades de Carabineros de Chile, General, Oscar, Cris y Gallo. En este plantel se forman oficiales y gamos especialistas en áreas técnicas y contribuyen al cumplimiento de los roles específicos de la institución. Hoy destilan representantes de las distintas funciones que apoyan el trabajo policial. Una sección femenina y masculina de especialidades. También se presenta una sección con el nuevo uniforme operativo diseñado para optimizar la respuesta policial en un entorno de carabineros enriquecientes. Destacan además los grupos de montaña y frontera, control de orden público y operaciones policiales especiales, todos altamente capacitados para servir a Chile en diversos contextos, donde el riesgo es grande y se requiere de carabineros altamente preparados que ponen a la persona en el centro de su labor. ¡Vamos! 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 Grupo de adiestramiento cañino, fieles compañeros de la labor policial, especialistas en prevención, búsquedas, no estables, detección de exclusivos y drogas, siendo además un puente de acercamiento a la comunidad, demostrando la veracabilidad y efectividad de estos excepcionales binocos. Rinden honores, las unidades del Grupo Mecanizado de la Inquisición, muestran el doctor Hijo de Carabineros, cursa, coraje, tecnológico y equipamiento de evacuación, para vivir de manera más difíciles de su misión. Respiran la sección de motocicletas para tránsito, vehículos fáciles y versátiles de última generación, capaces de disminuir los tiempos de respuesta, en consecuencias de la labor de su escuelta, una sección de motocicletas a todo terreno, fotos versátiles de multipropósito, que gracias a su pequeña envergadura, permiten acceder a lugares de útil acceso en menor tiempo. Una sección de Radio Patrulla, vehículos cristianos de uso elevado de última generación, capaces de disminuir los tiempos de respuesta, que es la rápida mente de la mano de hogar.